El arquero salía así un poquito con los brazos abajo para que el balón, si uno le pegue, le pegue en el cuerpo entonces había que driblarlo, entonces tuvo que driblarlo para poder hacer el gol Época dorada, sin duda, de la América en los 80 con Willington Ortiz Conozco varios amigos que se llaman Willington por esa época dorada Hinchas de la América por Willington Y es que el nombre también es bonito Yo diría original No es William, no es Wilson Mi papá vio ese nombre en un barco Un barco que llegó a Tumaco Un barco que llegó a Tumaco Y entonces le puso Willington Llegaste a la América en una época dorada Con una selección que era un resto del mundo Con Falcioni, con Gareca, con Cabañas Llegaste y te acomodaste ahí Y eras el colombiano de mostrar en ese momento Sí claro, claro, porque era un equipo muy fuerte, un equipo donde había jugadores Muy importante, que jugaban muy bien al fútbol y había una cantidad de jugadores En esa época América tenía dos equipos que podían jugar normalmente en el torneo Entonces era un equipo muy fuerte y teníamos un técnico también que era el médico Gabriel Ochoa Que era muy capaz, excelente técnico Y entonces pues ese equipo se paseaba por Sudamérica Y se paseaba bien Y ganaba los partidos del mundo Era una selección de resto del mundo Porque había argentinos, uruguayos, paraguayos Había de todo Y Willington ahí era la estrella ¡Willy! Esto es un reconocimiento para ti, por supuesto Por todos estos años, por tu trayectoria Y llegan los amigos, llegan los mensajes bonitos Así que mira para allá, Will Pues a mi amigo Willington Ortiz un saludo muy especial Es una persona maravillosa, un gran jugador Creo que en Colombia pocos jugadores como él Muchos de los grandes conocedores del fútbol de antes Decían que Willington Ortiz era tal vez el mejor jugador colombiano de toda la historia Estuvo en una época muy diferente Donde la televisión no era tan importante Donde no se transmitía tanto Donde no había grandes empresarios Donde no se comercializaba tanto el tema del fútbol Si hubiera sido en esta época Willington creo que primero Estuviera bañado de gloria Y aparte de todo Tendría muchas más posibilidades Y hubiera hecho muchísimo dinero Porque talentos como él Ya no hay Han quedado atrás Y creo que ha marcado una época brillante Así que a Willington Y a todas las viejas glorias del deporte colombiano Nuestro reconocimiento El agradecimiento también eterno Porque siempre lucharon Por más que por un dinero Por lo que se pudiera conseguir Lucharon siempre por la bandera Y eso realmente es muy importante Un abrazo Y siempre nuestra gratitud eterna Gracias Ricardo Gracias por las palabras Que eran muy interesantes Muy importantes Bueno, llegué a la selección colombiana Querida Mónica Que es otro mundo Es otro universo Es otra presión Ese uniforme naranja No le gustaba mucho ¿Qué? Uniforme naranja Usted no le tocó el uniforme naranja Era raro Era raro Pero sí, era raro Porque no tenía identidad Con lo que éramos nosotros Porque ese uniforme Lo manejaba Era Holanda Holanda Y eso Entonces no No tenía como esa conexión Con Colombia Pero el uniforme A la larga Era bonito Y servía ¿No? ¿Y quedó pendiente Ese sueño De ir a un mundial de fútbol? Ah sí Ese sí quedó pendiente Ahora me toca Ver los mundiales Pero dentro de la tribuna Pero la idea Era ir Y jugar Un mundial Porque es la gran vitrina Es donde A un jugador de fútbol Le queda como esa satisfacción De haber cumplido 1975 Es un año histórico Porque Colombia Por primera vez Ya llama la atención En el ambiente sudamericano Y quedamos subcampeones De una Copa América Con un tercer partido En Caracas Que desempataba Esa serie con Perú En esa selección Estaba Ernesto Díaz Que era un crack Ponciano Castro Pasó por ahí Vilarete Londero Que había nacionalizado Luis Jerónimo López Jairo Arboleda Jairo Arboleda Teníamos Pescadito Calero ¿Usted no tiene algo Que hacer? Henry Caicedo Henry Caicedo ¿No? ¿No tiene la repina La plancha? ¿Pronto? ¿No? Porque estamos hablando De que es más Pero ni idea Pero ella se apuntó bien Porque se apuntó A quien jugaba la final Entonces Ah no Ya sabe Ya sabe Ya sabe Lo de Chucaramanco Hace años Lo teníamos claro ¿Cómo cayó Ese subcampeonato de América En un país como Colombia Que apenas Estaba asomando la cabeza? A ver Yo creo que era como El resurgir Del fútbol colombiano ¿No? Donde la gente Ponía una ilusión En el fútbol Que O sea Antes teníamos Como los pantalones cortos Y ahora teníamos Pantalones largos Para ir a jugar A nivel Suramericano Y aspirar la posibilidad A jugar mundialmente ¿No? Entonces era El entusiasmo Y las ganas Que la gente tenía Y el mismo jugador De fútbol colombiano En esa época Bueno Varios temitas rápidas Aprovechando que está Willy aquí El ascenso de la América Willy Después de cinco años Sí Después de cinco años ¿Cómo lo viviste? Sí O sea Me invitaron Estuve en el estadio La gente muy contenta Muy feliz Anteriormente Pues se le dijo A la gente Que tuviera tranquilidad Porque un partido De fútbol Donde se gana Se empate Se pierde Porque el temor Era que si Si América No ganaba Y no ascendía Entonces Podían destrozar Esa ciudad Entonces Tenía que haber Una precaución Con la gente Pero Gracias a Dios Las cosas se dieron América ascendió Y la gente Está muy feliz Y yo creo que América ahora Lo que tiene Es que Hacer un equipo Bien fuerte Para empezar A No perder el impulso Y no perder el impulso Lo que le está pasando Al Bucaramanga Claro Y no perder el impulso Que no va a perder El impulso Que tiene de la B Que termine bien Que termine en un torneo Internacional Entonces América Lo que tiene que es Pelear esa posibilidad Para jugar un torneo A nivel internacional ¿En esa época Te criticaron algunos O hubo algún mal ambiente Porque fuiste del Cali A la América O te lo perdonaba Por ser el viejo Willy No, no Me lo perdonaron O sea Y en esa época La gente No tenía como Ese Un debut Un debut importante Un debut importante Yo le iba a decir eso Yo la conozco Ella me la dejó Ahí al papayán Y despedida Mónica Te conozco Ahí me lo ve En de pieza a cabeza En de pieza a cabeza ¿Te quedó gustando? Sí, claro Sí, claro Guau De pieza a cabeza Sí El colágeno ahí ¿No? ¿Eso maquillaje Menos años, Willy? No Menos años Menos años Menos años ¿Te hubiera gustado Seguir actuando, Willy? ¿Te gustó? No, porque sí Fue una etapa Muy bonita O sea A mí me hicieron Un taller Pero No empezaba A digerir muy bien Todas las cosas Lo que es la actuación Entonces Porque eso hay que aprender Hay que estudiar Esa parte Eso no es fácil No es tan fácil No es tan fácil Entonces A mí me quedaba Un poquito fácil Era porque era el personaje O sea Era caracterizar Como él mismo Como él mismo Era un poquito más fácil Entonces Me daban un libreto Pero entonces Pues era un poquito más fácil Ya cuando Hay que aprenderse Me imagino Los ladrillos Tan grandes Para Para crear un personaje Para crear un personaje Entonces Hay que estudiar Hay que prepararse Para todo eso Uy, estáblo como apresita Uy Tengo un restaurante Tengo un restaurante Tengo un restaurante Tengo un restaurante Tengo un servicio de piagua No, le tengo un servicio O un barco en cocao Allá Pero Pero ¿Cómo se llama tu restaurante? El rincón del viejo Willy El rincón del viejo Willy Eso queda en la 127 Eso queda en la 127 T T Número 5408 5408 No se olviden Tenemos las morochas Que preparan allá ¿Qué son las morochas? Las morochas son las negras No, yo lo digo Ah, no No, no No, no Pensé que era un plato Pensé que era un plato No, no, no La morochas prepara No, no No, no Ahí está la camiseta de aranja Vean, vean Ahí está La camiseta de aranja Y las camisetas de aranja De la elección Colombia Claro Atendido por su propietario Claro Está ahí Está ahí Claro Atendido por el propietario Paúl Luis Le toma la foto allá Con el viejo Willy Y se reúne a ver fútbol Claro Tiene sus televisores Sí, sí Mira Y entonces Tenemos la cazuela Del viejo Willy Que viene con langosta Con langostino Riquísimo Bien rico Esa cazuela Su mujer se lo agradecerá Sí Para ponerse al día Eso es para ponerse al día Es para llevar a Padora Ahí dos veces a la semana Sí, para ponerse al día Muchas gracias Ahí estamos Mínimo Cazuelitos De esa la demás Cazuela Y queda Con sonrisa perente Bebe Permanente Ahí Mónica ¿Qué te pasa? No, nada Cazuelita Cazuelita Hemos tocado varios puntos Parte de la docencia ¿También te has dedicado A la docencia? Sí, sí Yo trabajo en la Escuela Superior De Administración Pública En la ESAC Yo trabajo ahí Trabajo en la parte deportiva Porque soy licenciado En Educación Física Entonces trabajo En la parte deportiva Trabajo ahí En la universidad ¿Y tienes tu escuela? La escuela de fútbol De fútbol de fútbol Por Dios Claro Hay que hacer alguna actividad Sí Hay que aprenderle a Marcelo Que Marcelo Actúa Cari Canto Me hace bien La escuela de Pacheco Pacheco nos cambió la vida Uno que otro Uno que otro Uno que otro Uno que otro Tigrito Willy, qué maravilla Que nos hayas acompañado Hoy En este día tan especial De la gloria del deporte Con un día tan bonito en Bogotá Y suena la música Y por aquí llega algo Bien importante Bien bonito Es un reconocimiento más Sabemos que tienes mucho Willy Que en tu vida profesional Pues han llegado Triunfos Trofeos Reconocimientos Pero este lleva el corazón De todos los colombianos Que te decimos hoy Bravísimo Y gracias Gracias Por todo lo que nos has entregado Gracias porque fuiste Eres un crack de la vida Porque eres un tipo Que tiene don de gente Que nunca se agrandó Que nunca se dejó marear Por tanto éxito Por tanta adulación Y eres un ejemplo Para las nuevas generaciones Que están buscando Su futuro en el fútbol Bravísimo A Willy Bravísimo A continuación A continuación Palabras del señor Willy Don Ortiz Muchas gracias Por este premio Lo voy a poner ahí En el rincón Del viejo Willy Para todas las personas Que vayan y digan Este es el trofeo De Bravísimo Y sabes que te van a decir Ay nosotros vimos Cuando se lo entregaron Allá en Bravísimo Claro Allá vamos a estar Willy Todo nuestro cariño Gracias a ti Le hemos pasado Muy rico El sabroso No hemos divertido No hemos reído Muy chévere Muy chévere La final ¿Cómo la ves? Santa Fe No Ya está Te lo vamos O Nacional Ya está Te lo vamos Con Bucaramanga De frente Claro Es que estoy diciendo Nacional Santa Fe Bucaramanga Bucaramanga ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Yo la veo Que va a pasar Santa Fe Y yo creo que Bucaramanga Está fuerte ¿Qué es eso? Miren esta belleza Miren este regalo No sé cómo abrirá esto Ah, por acá Por aquí De nuestros Sí, de nuestros Aliados ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿Una pañalera o qué? Ah, no ¿Puede ser pañalera? Para el picnic Tiene uso Para un picnic Hay que volver entonces Cobijita de City TV Cobija, miren Bolsita para ir al mercado Para ir al mercado Pero sobre todo Claro La bolsa Hay que tenerla Claro Hay que tenerla Para no usar tanto plástico Para no usar plástico Pero sobre todo Un bravísimo Para un crack Y Fuera de las canchas El señor Willito Ortiz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!